Entonces, vamos a empezar ahora sí con la clase de React. ¿Qué vamos a estar viendo? Vamos a ver cómo vamos a dominar todo lo que tiene que ver con la detección de cambios. ¿Por qué? Porque es una de las cosas más importantes que nos va a hacer progresar en el ambiente laboral de React. Hay mucha gente que empieza a React y no tiene ni idea de lo que estamos viendo. Que agarra, pone un componentito, hace un hello world y dice ¡Vamos, loco! Y no es así. Hay otras cosas que se tienen que hacer, gente. Hay otras cosas. Entonces, lo primero que tienen que entender es esto. Nosotros, dentro del maravilloso, increíble y bello mundo de React, ¿qué vamos a poder encontrar? Bueno, vamos a poder encontrar que existe algo que se llama la detección de cambios. Como ustedes ya saben, cuando nosotros estamos trabajando en una SPA o también llamado Single Page Application, estamos hablando de una aplicación que va a tener un que index.html y si se acuerdan, dentro del index.html, nosotros ¿qué hacíamos? Identificábamos un buen div y dentro de dicho div decíamos, bueno, ahí vas a cargar todo lo que vos hagas con React. Y esto cambia dinámicamente, ¿sí? Va a agarrar, va a cambiarse, va a cambiar una página por otra, cuando cambia la URL carga un componente, descarga un componente, hace sus cositas. ¿Bien? Entonces, tiene que haber una forma de que React detecte que hay un cambio, porque si no siempre veríamos lo mismo. ¿O no? Y esa es la magia de lo que es la Single Page Application y todo lo que son los frameworks de componentes, o librería de componentes en este caso. Entonces, ¿quién hace detección de cambios? Todos. Vue hace detección de cambios, ojo con esto. Angular hace detección de cambios, React hace detección de cambios, todos hacen detección de cambios. Entonces, hay que ver cada uno cómo la hace. Ahí viene la magia. Y React tiene una forma bastante particular. Lo primero que tenemos que pensar, sí, me puedo levantar de nuevo y te voy a mostrar otra cosa. Y no va a ser la camiseta. Entonces, ahora, lo que viene a ser el tema de React, tenemos una forma de entender este concepto, que es lo que se llama un trigger. ¿Sí? Ya sé, tengo una letra divina, pero para recortarla y ponerla en un museo. Ya lo sé. Pero bueno, un trigger. Entonces, ¿qué es un trigger? Ahí viene el tema. Es un evento, ¿sí? Cualquier tipo de evento, el cual va a iniciar lo que se llama un proceso de render. ¿Sí? Algo que inicie la acción de render. Entonces, ¿esto qué puede ser? Por ejemplo, un botón. Un botón puede ser un trigger. Totalmente. ¿Cuántos de ustedes han hecho clic a un botón y algo se ha mostrado en pantalla? ¿Ven? Es muy normal. Entonces, un botón puede serlo. También, cuando tenemos un componente, cuando su estado cambia, su estado interno, ¿sí? Entonces, el estado también es otro trigger. ¿Qué otra cosa puede ser? Una llamada, una API. Por ejemplo, hacemos un pull request. Hacemos un get, un endpoint que nos trae una colección de personas. Y mostramos esa colección en pantalla. Eso es un trigger. ¿Bien? Eso es un trigger. Entonces, nosotros, ahora que ya tenemos esto, tenemos que entender también que hay dos tipos de triggers. ¿Qué triggers vamos a tener? Vamos a tener el buen y confiable trigger, vamos a llamarlo, inicial. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante el trigger inicial? Justamente, es en un partido de fútbol. El silbato inicial de toda la partida que comienza. ¿Bien? Entonces, la idea de esto es que cuando nosotros tenemos un componente, cuando nosotros tenemos un componente, este componente se va a montar, dijimos. ¿Bien? Va a dar al inicio. Entonces, una vez que se monta el componente, que se carga, ahí lo que va a hacer es, pum, renderizate. Renderiza el contenido del componente. Entonces, eso es el trigger inicial, que es montar el componente. Y luego vamos a tener un segundo, que es el famoso re-render. Y es por esto, toda la charla de hoy va a tener cuidado con esto. Y vamos a ver estrategias para también tener cuidado con esto. Porque esto es una de las cosas más peligrosas que hay. El famoso re-render. ¿Sí? ¿Qué quiere decir re-render? Renderizo una vez, hago un cambio, renderizo otra vez. ¿Qué puede hacer que algo se re-renderice? Ya lo hablamos. Un botón, una llamada síncrona, una API, etc. ¿Bien? Entonces, ese es el tema. Eso es un re-render. Algo que ya está montado, ya está el componente en pantalla, ya está renderizado y hora de la vuelta, y se renderiza de nuevo. Entonces, quiero que entiendan ahora cuál es el proceso de render en React. Y acá viene su magia. ¿Sí? Acá viene la magia de todo esto. React es diferente. Justamente por su forma de trabajar es la que dio alusión a la gran aceptación que hubo en el público. ¿Bien? Porque trabaja con lo que se llama un DOM y trabaja con lo que se llama un DOM virtual. ¿Sí? Entonces, espera, voy a hacer una cosa que me acuerdo siempre, que me olvidé que les pregunté el otro día. Ahí está. ¿Bien? Ahí está. Entonces, tenemos lo que es el DOM y tenemos lo que es el DOM virtual. ¿Qué diferencia va a haber? Bueno, que React lo que va a hacer es, viene por un lado, bomba, escribe, renderiza, ¿bien? Todo el contenido, ¿de qué? Del HTML, esta es nuestra aplicación. Y luego lo que va a hacer es decir, bueno, hay un cambio. Hubo un trigger, por lo cual tiene que haber un cambio. Veamos qué pasa. Y lo que va a hacer es literalmente ver dentro de esto dónde hay un cambio. ¿Sí? Y lo va a comparar. Por eso tiene un DOM, que es lo que ya está montado. Y luego está el DOM virtual, que es una copia del DOM, pero con los cambios. Y entonces, lo va a comparar y va a ver realmente qué es lo que cambió. Y ahí va a ser la actualización. Ahí es cuando ejecuta el render. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y qué es el render? ¿Qué tanto decimos render, render, hinchas, pelota, render, no? Bueno, prácticamente lo que va a hacer es lo siguiente. Gente, ¿cómo se escribe un componente en React? ¿Quién me lo puede decir? Sí, hoy va a ser solamente teórica. Y va a durar poquito. No te preocupes. ¿Bien? Quiero que me digan, gente hermosa de mi corazón, qué es para ustedes un componente. ¿Cómo se escribe un componente en React? Para los que lo sepan. Ya sé que hay gente que viene acá para ver desde cero. Pero bueno, como una función, ¿no? Exacto, una función. Perfecto. Entonces, ¿yo qué digo? Por ejemplo, voy a decir function. Una function. Le ponemos un nombre. Por ejemplo, no sé. Vamos a ponerle dashboard. El famoso, famosísimo dashboard. Esperen que lo vamos a escribir bien. Bien. Dashboard. ¿Y qué hacemos después? Creamos una función. Literalmente. Taca, taca, taca. Abrimos. Cerramos. Y esto va a retornar HTML. Justamente. Nosotros venimos acá. Abrimos. Y acá devolvemos HTML. Entonces, ¿qué es el render? El famoso render. Fácil. ¿Qué es esto? ¿Qué dijimos? ¿Qué es esto, gente de mi corazón? ¿Qué es esto? Una function. Entonces, ¿para qué son las functions? Para ejecutarlas. Eso es el render. Literalmente, esto es un render. Es ejecutar la función. Entonces, si nosotros en nuestra aplicación disponemos, bien, de... Por atrás, un segundo. Ahí. Si nosotros disponemos en nuestra aplicación de un HTML, y ese HTML dentro de todo lo que es el dashboard y todas esas cosas, tenemos lo que sería dashboard. Esperen un segundo. Dashboard. Y lo cerramos. Que esta es la forma en que se llama un componente en el HTML. ¿Sí? Lo vamos a agarrar. No, carlosito, si se entiende. Abarro. Me tomaste todo. Me lo que yo quería. Muy bien. ¿Listo? Lo llamamos así, dashboard. En verdad, lo que está haciendo, ¿qué es? Venir acá y ejecutar esta función. Y el return, esto que está acá, lo va a meter en ese lugar. ¿Sí? Es por eso que nosotros podemos ejecutar un millón de dashboards si tenemos ganas. Y cada uno de ellos es una instancia diferente. ¿Por qué? Porque es la misma función ejecutada muchas veces. ¿Bien? Ese es el tema. Entonces, un componente es una función que va a ser ejecutada y su resultado se renderiza. ¿Bien? ¿Bien? Desde conceptos que se puedan ir viendo, que ustedes lo vayan entendiendo. Y ahora, preguntas. ¿Alguien tiene preguntas de esto? ¿Bien? Lo pueden preguntar. No hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Venga. ¿Quién tiene preguntitas? No, no. Ustedes pueden interrumpirme en todo momento. ¿Bien? Ustedes me pueden directamente preguntar en cualquier momento. Yo todo lo que ustedes me preguntan mientras yo explico, lo utilizo en la charla. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa que no dije. ¿No? Si esto es el render y tal. ¿Qué es un commit? ¿Quién sabe lo que es un commit? Y no. No estoy hablando de Git, eh. Estoy hablando de React. ¿Qué es un commit? Gente hermosa. ¿Ven? Estos términos. ¿Cuántos? A ver, quiero una cosa. ¿Cuántos de ustedes hace años que programan en React? ¿Qué onda? ¿Quién? Más de un año. Digan yo. Yo un par. Yo. Ok. Tengo una pregunta para ustedes. Para Mati. Para Franco. Tengo también Aceblad, obviamente. Se va querido. También. Bueno. ¿No? Voy a hacerles una pregunta y me lo tienen que responder ustedes. ¿Qué es un commit entonces? ¿Qué es un commit dentro de React? Si hace más de un año que están trabajando, deberían de saberlo porque es lo primero que tienen que aprender, ¿no? Cómo funciona el React. Entonces, ¿qué es un commit? Ahí está. Entonces, la idea es la siguiente. Un commit es justamente cuando React dice, mira, yo tengo el DOM que dijimos bien y tengo el DOM virtual. Ahí lo tenemos. El proceso de comparación por el cual luego React dice, y mira, entre estas cosas ha habido un cambio, que es este, aplicar ese cambio es un commit. ¿Bien? Eso es. Es aplicar el cambio. Aplicar ese cambio y renderizarlo. Es el proceso de aplicar cualquier cambio detectado en el DOM real. Al DOM real. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Se entiende? Entonces, si hacemos todo este proceso como si fuera una cocina, ¿bien? Vamos a tratar de pensarlo de esa manera. Me lo estoy inventando, ¿eh? Les respondo que me lo estoy inventando. Pero no importa. Entonces, sería una cosa así. Primero de todo tenemos un trigger, ¿no? Trigger en la cocina. ¿Qué sería para ustedes? Un trigger en la cocina sería, por ejemplo, un usuario hace un pedido. Pin, pin, hay un pedido. Mesa 24 quiere una raviola en la bolañeja. Perfecto. Eso es el trigger. El chef, luego, ¿qué va a hacer? Va a agarrar. Se va a fijar cuál es la función que hace el plato de ravioles a la boloñeja. Bien. Y lo crea. En resumen. Renderiza. Ahí está. Renderiza. Y... Ay, qué feo que salió. Se renderiza. Ahí está. Y renderiza el contenido. En resumen. Componente. Bien. Ejecuta el componente. Crea el plato. El retorno es el plato. Luego, viene el mozo de vuelta. ¿Y qué hace ahora? El commit. Ve cuál es la mesa que no tiene plato y le va a dar el plato. Entonces, ahora, ese proceso que ya lo sabemos, que es entregar el plato. Ahí lo tenemos. Es el commit. ¿Ahí se entiende más? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Qué onda? Ahora te respondo, Ricky. No te preocupes. ¿Sí? Bien. Perfectísimo. Entonces, gente, sin más preguntas de esto, esta es la charla de hoy. ¿Por qué le digas esa? Es una charla. Nada más ni nada menos. Nos vemos.